Porque estoy en la lluvia que regrese y el viento la despreza otra vez Porque estoy en el tiempo que juntaron los tangos en el viejo almacén Porque soy esta voz enraizada en el aire Porque tengo este nombre que murmuran varones Porque estoy en el patio que aún revitan maldones Porque soy tiempo tango, soy de Buenos Aires Porque yo tengo un alma, mi Buenos Aires, parecida a la tuya Porque soy de tus calles, con ayeres de barro, de portón y de luna Porque soy de tu hoy, de tu ayer y de siempre Porque doy con mi tango tu dolor y renazco Al morirme en vos misma con albas de septiembre Porque soy tiempo tango, yo soy de Buenos Aires Yo soy de Buenos Aires Al morirme en vos misma con albas de septiembre Porque soy tiempo tango, yo soy de Buenos Aires Yo soy de Buenos Aires Yo soy de Buenos Aires Al morirme en vos misma, mi shouting, lo que estoy diciendo Gracias por ver el video.